El herrero, mi hermano Humberto Rodríguez, me encuentro con el hermano Carlos García, la gente es pregonera, busca un adorado de pastores, iría a los peces. Mis hermanos de pregoneros, Dios me les bendiga más, soy Carlos García, el ingeniero del verso. Estamos aquí apoyando y acompañando a la familia de nuestro hermano salmista, hombre de Dios, compositor y amigo mío, don Humberto Rodríguez, en la Guadita, Estado Cogedes. Aquí estamos acompañándoles, apoyándoles y bueno, sabiendo que se fue con adelante, se nos adelantó, ha vencido en la buena batalla y nos queda a nosotros seguir ese bonito ejemplo que nos dejó este hombre de Dios, este siervo del Señor, de serles fieles al Señor hasta su venida. Dios me les bendiga más, un gusto saludarlos. Amén, bueno. ¿Ya lo amo a quién? Aquí su hermano es Chirino, pues, de Aguadita, Estado Cogedes. El sector del Herrero, unido con nuestra familia. Esperando para el homenaje de rendirle a mi hermano Humberto Rodríguez, ya en el Cepérez. Dios le bendiga, mis hermanos.